Casi que siempre las tomaba la Claudia, no las tomaba usted, usted era la dueña del canal, pero usted no tomaba decisiones, quien decía las cosas era la Claudia, la Claudia se decía, esto vamos a hacer, esto se hacía, ahora en este tiempo ya no, ahora las decisiones las toma usted, porque cuando yo me acuerdo, cuando la Claudia, cuando preguntaba a la Citi siempre en el grupo, a que hora vamos a grabar cipotas, a que hora vamos a grabar bichas, o bichas también, a la Claudia y decía, a tal hora, ahora no, o ahora sí, tal vez usted no quiere mandar mensaje, pero usted tal vez le dice la Claudia, dice la Wendy, no, siempre he sido así, siempre, espérame, espérame, no, la Wendy me decía, porque a veces la Wendy no tenía teléfono, y me decía, ponemos, pero siempre, siempre les he puesto, dice la Wendy a tal hora, en aventuras, yo les digo, a tal hora, pero en diversión siempre he puesto, yo antes, como tocó la Wendy ese tema, yo antes les decía, bichas a que horas, o contestaba usted, o contestaba la Wendy, hoy no, Wendy a que horas, dijo, porque ya ella ha agarrado más como la responsabilidad del patrón, es que eso se nota, o sea, eso es algo que, no se lo vamos a, tal vez se va a echar feo, pero, nosotros bien sabíamos quien, cuando nos lideraba usted, o nos lideraba la Wendy, conocemos a las personas, y conocemos cuando la Wendy manda, y cuando usted manda, o sea, tenemos ya años, y ya lo sabemos, cuando usted lo dice, y cuando lo dice ella, entonces, por eso, bien hemos sentido como que la diferencia, se nota. Sí, porque literalmente, como le digo, antes usted decidía que, porque cuando usted, cuando ustedes, cuando ustedes, por ejemplo, No, es que no era aquello ese día, sino que era así, mire, nosotros platicábamos, nosotros platicábamos, y llegábamos a un acuerdo, y ya me decía la Wendy, ¿crees que eso está bien? Si querés vos, démosle, o sea, y así se hacía. ¿Usted se acuerda en las reuniones cuando, tal vez, decía, vaya, voy a decirle yo, porque la Wendy no... Ah, ya yo le ayudaba. Ajá, porque ella no podía. Ya no agarraba a la Wendy como el mando de que ella era, sino que siempre lo hacía. Tiene su razón. Sí, entonces prácticamente ahora eso ha cambiado. Usted, ahora usted es la... ¿Y eso le ayuda a ella? O sea, porque ya no le... Por eso es que ella dice que hoy siempre es ella que es más la verdadera, yo lo mando, yo lo mando, yo lo mando. O sea, porque ella es la que tiene el mando. En realidad no es el pesado. Exacto, exacto, porque antes la que tomaba las decisiones, y bueno, con... O sea, ajá. O sea, ajá. O sea, ajá. O sea, pero quien hablaba era la Claudia. Vaya, esto y esto, y así ya está, y así ya está. Pero ahora como usted lo hace, oye, usted se siente así, ¡vam, vam! ¡Vam, vam! Pero porque lo es usted, porque ya usted agarró las riendas de su canal, prácticamente ya no las tiene sola Claudia. Y quiera ser, no es una responsabilidad para usted el tener, o sea, porque antes tal vez decía usted, o sea, el cargo de los bichos y todo en el canal, pero ahora siento que es como más presión para ella, porque ella, si, por ejemplo, ahorita si venimos a grabar, ella dice, sí o no. O sea, pues Wendy, ¿por qué le decimos nosotros a usted? Y si le damos opinión y está como que... Y incluso a veces a la Claudia le hemos dicho, Claudia, pues siéntate, yo no sé, la Wendy, ella pregúntele. Es muy diferente. Y antes era como lo que dice la teta. Estaba en opiniones y yo siempre le preguntaba a la Claudia, ¿crees que está bien? ¿Qué decir por? Y la Claudia decía sí. ¡Vaya, güey! Al final quien tomaba la decisión era la Claudia, usted lo he dicho, entonces se notaba la diferencia, entonces a eso queremos llegar. Ahora que yo mando a Cali todos mis días. No, y ahora con lo de aventuras también, igual, a veces se le da una opinión a la Claudia y todo, y la Claudia... Y usted ve y dice, es el canal de él. Ajá, entonces usted... No sé, dice usted. Ella dice lo mismo. No sé, porque ya sabemos que acá hay patrones y usted es patrono, o sea, el canal de retos y más, usted igual, usted manda. En cambio, ya en la aventura, usted no se mete, pues Claudia, su canal, le dice usted. Sí o no, entonces es la diferencia que se mira. Cuando queremos permiso para diversión, o sea, llegamos y le pregunté, pero digamos que vamos a grabar en la tarde para Clau, ya es la que le vamos a pedir permiso a la Clau. Yo a usted dice, va, es para aventura. De momento para otro, y fíjese que tal vez uno decía, tal vez eso nunca va a llegar a pasar, de que la Wendy tome en serio la responsabilidad, pero lo vino a hacer y ni ella quizá sintió tantas... Si se puede, y yo he visto, y he visto que la Wendy hoy hace cosas de que antes no le gustaban hacer. Antes siempre me decía, mira, ¿crees que hagamos esto? Hace esto o eso, lo otro. Y yo he echado de ver que hoy ella hace cosas de que antes... Y ella misma decía, a mí esto no me gusta hacerlo, nunca me ha gustado hacerlo. Y ahora yo la veo y digo, no, que no le gustaba. Y solo digo... ¿Qué comentarme vos para ver qué hago? No, muchas cosas que hace usted que antes no le gustaba. Ajá, yo las echo de ver. Y todos nos damos eso. Pequeños cambios que te dirámos, pero nosotros... Ajá, ajá, o sea... ¿Ustedes se echan de ver, de las cosas? Ajá, 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 o sea... ¿Ustedes se echan de ver, de las cosas? Antes de respirar conto. Reperente a los actos de... Ajá, o sea... O sea, antes era de la que, o sea, mirar, creo, siempre como necesitaba una opinión, ahora o para hacer algo, ella siempre decía, hacerlo, a mí no me gusta eso. Ahora ella diciendo... siempre le dejaba la claudia el cargo vaya este vaya mucha la claudia la encargada ella es la que va la que va una flor de toda serión ahí y entonces ya era muy diferente en cambio usted hoy prácticamente que no va a grabar usted dice lo que va a ser esto sabemos que usted nos ha mandado a hacer eso solo pues ya la encargada siempre de la cámara es la claudia obvio pero ya ahí usted dice vaya muchas veces ya está bien hola milena yo soy la cara de la milena yo quiero no los quiero hacer sin trabajo no piense que la wendy piensa en ustedes de verdad de verdad la wendy piensa en ustedes va voy a volar voy a volar tiene papelitos y el que le toque pero le digo a la gloria porque lo primero que yo siempre pienso es en mi papi ajá por eso ajá pero igual ellos también tienen que comprender pues que yo necesito tiene que echar ala y yo siempre he dicho aunque digan ay se van a morir no se mueren no se mueren no se mueren no es mentira no se mueren y entienden aunque poquitos hijos o bastantes hijos si saben que se les van a ir se les van a ir ajá pues ok pero ya le dije a la claudia aquel día vamos hablando de eso yo lo primero que tengo que para poderme ir dejar todo ordenado lo primero que tengo es que hablar con todos los bichos con mis hermanos los que pueden ayudarles a los viejitos para mientras pues yo voy en camino verdad para mientras yo me establezco a poderles ya ayudar a ellos ajá que pues porque tienen que estar pagando luz, agua, su comida de ellos y después le digo a la claudia y también tengo que ver porque yo no quiero dejar a los bichos así como que botados sin trabajo sino que yo tengo que no me preocupa mamá mantenga los dedos me va a estar mandando de allá nos va a mantener de allá así como Miki le dijo le prometió a usted y yo creo creo yo siento pero pero o sea no se pues porque es alguien que tal vez no se no va a estar quizás toda la vida pero creo que el indicado para hacerse cargo quizás sería Gerson porque igual la claudia se le dijo la de Gerson se emocionaba no te va bastante no estas jugando yo soy cabroso yo soy cabroso yo soy cabroso cuando te vas a ir mamá no yo siento que el indicado o sea siento yo que como más es que tiene más responsabilidad y más que sabe de todo eso ejerce tiene razón lo dijo la Wendy yo creo que todos estaríamos de acuerdo si tomaríamos por opinión o sea no voy a por ejemplo a jalar a la teta que te vas a ver como subir lo que sea y en eso yo no me meto yo entiendo y es una gran responsabilidad o sea porque tendrían trabajo o sea porque tendrían trabajo pues o sea Gerson estaría encargado de todo yo soy buena para darle aquí pero ya para darle para allá atrás hable bien usted ahora por el tiempo porque va a darle bueno si que se me van enrollando todos conmigo por favor ya